475 a tiene más dificultad pero la ejecución no ha sido tan buena da igual 15 375 siguen arrasando las chinas de momento tampoco en este grupo tienen una competencia muy grande pero en fin y ahora ya tienen la imagen a jang jilin primera competición internacional también kachev muy bien cascud con piernas juntas cambio de banda muy bien qué bonito qué bonito y doble en plancha pero como lo clavan fíjense que llevamos cuatro salidas y cuatro clavadas ni pasito para adelante ni para atrás ni nada que se le parezca magnífico magnífico peligrosas muy muy peligrosas las chinas ya pensábamos lo preveíamos y por lo que habíamos visto y leído así como dominan como controlan los movimientos el equilibrio en la barra el trabajo que lleva detrás esto bien es cierto que hace un trabajo prácticamente desde desde la cuna con cuatro años están en el centro de pekín en el centro un gimnasio desde los cuatro o cinco años están preparándose de una manera durísima para ser gimnasia para ser gimnastas para ellos una cuestión de honor ya de representación del país saben que tienen la vida asegurada financiar ahora mismo a este punto de la competición como les decía en este grupo están sólo dos equipos china y polonia y ahora mismo tal cual está la competición con tres notas de cada país china tiene 44 puntos casi 45 y polonia tiene 25 así que imagínese el repaso yo creo que ahora mismo las chinas sólo pueden medirse con las rusas las estadounidenses las rumanas y luego veremos alguna sorpresa más 16 y han dado nota de dificultad 7 perfectos a la nota máxima que podía tener el ejercicio se la han dado le han dado la nota 7 y en la ejecución le han quitado un punto ha tenido 9 3 3 4 9